entregando las cartas credenciales al Presidente de la República, Ollanta Humala. La ceremonia, como mencionamos, se realiza en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Se ha brindado el saludo correspondiente al excelentísimo embajador Hadmat Hadmat Rashad de la República Árabe de Egipto. El Salón Dorado de Palacio de Gobierno de la República Árabe de Egipto ha entregado la credencial al Presidente Ollanta Humala, quien está acompañado del Canciller Rafael Roncagliolo. Se procede a saludar también a la delegación. Hay que recordar que la relación entre Egipto y Perú es una relación cordial y amistosa que se lleva a cabo desde antes, de 1963. Hay diversos acuerdos que se destacan en medio de esta relación bilateral como convenios de intercambio cultural, convenios comerciales y de protocolo, convenios de cooperación turística. Hay acuerdos específicos en cooperación académica, cooperación técnica y científica, de cooperación cultural y turística y también en materias de salud. Regresamos en breve con más detalles de esta ceremonia desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Así es, muy bien. Yo regreso en cualquier momento con más información. Harán lo propio también las cartas credenciales de los embajadores de Qatar, Colombia, Ecuador y Nueva Zelanda. Yo regreso en cualquier momento.